2 tercios de 39. Baja el 2 primero. Tercio significa sobre 3, desmultiplicación y ahora 39. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. En este caso, 39 entre 3 es división exacta, sale 13. Sería 2 por 13. Sale 26 y fin. Gracias por ver el video.